El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. Y la Coordinación de Gestión del Riesgo y Desastre trabajan en conjunto para contrarrestar la mancha de crudo en el río Arauca. Ecopetrol logró contrarrestar el crudo en la quebrada La Gaitana. La Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo y Desastre de Arauca vienen trabajando articuladamente con Ecopetrol con el fin de contrarrestar la mancha de crudo que cayó al río Arauca. Hemos venido haciendo articulación con Ecopetrol para hacer el monitoreo permanente. Sin embargo, la Oficina de Control de Riesgo del departamento de Arauca emitió un comunicado a las oficinas municipales para que tomen las medidas pertinentes frente a esta situación que se está presentando en el río Arauca y que las bocatomas de captación de agua de los diferentes acueductos sean protegidas. Ecopetrol ya ha avanzado también, según nos informaron, con un plan de contingencia para llevar a cabo un trabajo en cada una de las bocatomas para tratar de aislarla de la mancha en caso tal que llegue. El secretario de Gobierno Departamental señaló que hasta el momento el Comité de Gestión de Riesgo de Arauquita no ha informado sobre la llegada de la mancha de crudo. A ver, en Arauquita no nos han informado todavía que ya ha pasado la mancha por Arauquita pero de todas formas ya están tomando las medidas pertinentes para aislar la bocatoma de esa mancha. Según el jefe de la cartera de Gobierno, los técnicos de Ecopetrol tratan de contrarrestar la mancha de petróleo en la quebrada La Caitana en el municipio de Cubará, Boyacá. Están haciendo los trabajos, está todo el equipo técnico adelantando las acciones para contrarrestarla pues estamos esperando el nuevo informe a ver cómo evoluciona ese tema. El río Arauca se monitorea las 24 horas para verificar si la mancha de crudo puede llegar a la capital araucana.